Música El gobierno central se enfoca en lo que son los trabajos de aquí de San Francisco de Macorís ¿Cuáles trabajos? Los trabajos como caminos vecinales, puentes, hospitales, asfaltos, aceras y contenes para todo San Francisco Son muchas demandas que no podemos alargarlas porque estos son Son las autoridades a las que no le han dejado otra opción Es que el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís Señores, cumple un año de gobierno y no ha hecho un solo metro de content ni de acera que se le pide Sin embargo van y rompen la avenida Libertad que estaba bien La gobernación ha hecho muchísimas promesas de iniciar bacheos y cosas de esas en los sectores marginados Y tampoco empiezan a trabajar Tenemos un alto costo de la vida que nos esté estrangulando Ustedes saben cómo están los combustibles, ustedes saben cómo está el alto costo de la vida Si ellos quieren que la huelga se desmonte Simple y llanamente que empiecen a trabajar y que haya mejores condiciones